Lamento mucho que mi hijo es héroe, pero lamentablemente los policías no se acuerdan por lo menos que los dedos que le faltan a mi hijo. Eso es lo que un poquito me incomoda a mí y lamento mucho por los policías. Un día como hoy, 6 de febrero, hace 13 años un niño de nombre Billy ofrendó su vida para evitar que un grupo de delincuentes huyan. Luego de haber asaltado un ómnibus en el paraje de Jaiguash, anexo de Hila, distrito de Pasos, provincia de Tampas, Tallacaja, en Huancabélica. Este menor de 11 años detuvo por unos minutos a estos delincuentes, quienes le dispararon, muriendo al instante. Esta obstrucción provocó que la policía logre detenerlos. Recordar no solamente esto, sino revalorar estos importantes hechos. Y sobre todo, nosotros renovar nuestro compromiso para poder seguir trabajando contra esta lacra social que es la delincuencia, contra estos miserables que hacen tanto daño a nuestra comunidad. Ante esta situación, Billy Silva Quilca fue denominado como el único niño héroe de la seguridad ciudadana en el país. La ceremonia estuvo a cargo de la Policía Nacional de Perú con la presencia del general Alejandro Viedo, jefe de la Sexta Macrorregión Policial Junín y otras autoridades. Que se fija al niño, es lo que fue, sí, llora mucho. ¿Siempre viene el señor? Yo sí. Mi hijo siempre ha querido ser policía, mira las fotos que tiene mi hijo desde el inicio, desde Jardincito que desfilaba todo comando. ¿Sus amigos, sus compañeros, cómo lo recuerdan, cómo le dicen? Mi amigo Billy es muy Billy, pero bien Billy. Él siempre ha querido ser algo diferente que nosotros, pero logró, aunque así de muerto, dicen ellos. Esta conmemoración no fue del agrado de la señora Olga Quilca de Silva, madre del niño héroe de la seguridad ciudadana, quien mencionó que la estatua no se parece a su menor y que esta no tendría los dedos completos.